¡Aplausos! 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 No pretendo ser tu sueño No soy nero y no tengo vanidad De mi vida Doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puede dar pasar Antes son más de mil años Muchos más Yo no sé si tenga amor La eternidad Pero así está como aquí En la boca llevarás Sabor 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 A mí ¡Muchas gracias!